Muchas gracias a todos. Definitivamente esta es una iniciativa que va a beneficiar a muchos colombianos. ¿Alguien tiene algo que opinar o proponer para mejorar esta iniciativa? Yo quiero participar. Yo también quiero participar. Y yo también. Y yo también quiero participar. Y yo también. Y yo también. Tú también puedes construir país. Levanta tu mano y participa. ¡Gracias!